Para la banda revuelta de Los Ángeles de California, como no, vamos a seguir bailando, y eso dice así, la cumbia, la cumbia del chinito Bueno las chicas de negro, como lo son, pero bonito 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Esta es la cumbia del chinito, esta es la cumbia primal La gente es atentada, porque en la cumbia se acusar Un día con días a acusar, un día con días a bailar En la cintura, en la cintura, en la cintura La gente es atentada, porque en la cintura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!